Hombre, debes estar agradecido por cada cosa, incluso la más pequeña que tienes. Cuando pones los ojos en las cosas correctas, tienes energía eterna fluyendo a través de ti. Es muy fácil para ti y para mí establecernos donde estamos y olvidar que el futuro nos espera. Es tan fácil resolver con lo que tenemos y nunca pensar si hay más en el futuro. No creces en los buenos tiempos, cuando todo sigue su camino. Creces cuando hay presión. Tienes ganas de ser un amargado, pero eliges ser feliz. Tienes que entrenar tu mente para ver lo bueno, para estar agradecido por todo lo que tienes. La vida irá mucho mejor si estás contento en cada temporada. Feliz cuando tienes mucho y feliz cuando no tienes mucho. No puedo cambiar lo que hice ayer, pero puedo cambiar lo que voy a hacer hoy. Algunos de ustedes deberían dejar de lloriquear por el ayer. Deja de humillarte, deja de criticarte, deja de maltratarte a ti mismo. Empieza a tratarte como algo realmente valioso. Afirma, estoy sano, feliz y me siento completo. Amate a ti mismo y sana tu vida. Perdona el pasado, ve hacia adelante y vive el hoy. Si tú puedes convertirte en alguien extremadamente agradecido y agradecido por lo que tienes, a continuación se abrirán los carriles para que recibas más. Y si no eres capaz de ver nada hermoso en ti mismo, obtén un mejor espejo. Mira un poco más de cerca y mira un poco más. Nos convertimos en lo que creemos. No te conviertes en lo que deseas o lo que quieres. Te conviertes en lo que realmente crees en tu corazón que mereces y eres digno de tener. Ancla tu vida y tu futuro y eso te dará el poder para seguir adelante. Olvídate del pasado, todos tenemos remordimientos. No podemos vivir nuestras vidas constantemente volviendo a ellos. Y las fallas y la culpa y la vergüenza. No puedes tener un maravilloso hoy si estás aferrándote a la miseria del pasado. O incluso el bien del pasado. O si estás aterrorizado por el futuro. Si cambiaras, todo cambiaría para ti. No tienes que cambiar lo que está afuera. Todo lo que tienes que cambiar es lo que hay dentro. Para tener más, simplemente tienes que convertirte en más. Para poder resolver estas cosas llamadas problemas en tu vida, debes cambiar de opinión. ¿A qué podrías renunciar? Quiero desafiarte a que pienses esta semana, ¿a qué podrías renunciar? ¿A una hora de televisión a la semana? ¿A qué podrías renunciar para tener más tiempo para las cosas que realmente importan en la vida? Si tomamos decisiones correctas, eventualmente obtendremos los resultados correctos. Quiero decirte algo. Actitud. ¿Y si es que alguna vez pudiéramos entender el poder de la actitud? Sabes, hay cosas que la gente puede quitarte, pero tu actitud te pertenece. ¿Qué podrías renunciar?